Yo sé bien que me quieren matar Pero nunca lo damos a dejar Mi rifle no perdona, ya está Enojado desde que no estás Yo sé bien que me quieren tumbar Pero nunca lo damos a dejar Mi rifle no perdona, ya está Más contento desde que no estás Yo voy fumando Mari, Mari En el Ferrari, Dari Y por Miami o Cali Se ven las Cadiz, Cadiz Voy fumando Mari, Mari En el Ferrari, Dari Y por Miami o Cali Se ven las Cadiz, Cadiz Y por Miami ¡Suscríbete! Agradecido contigo estoy Si te veo las gracias te doy Aquí no existe ningún rencor Por eso me convertí en King Kong Dime mami chula que es lo que te yo vamos a hacer No vamos a perder, no vamos a comer Toda la noche contigo voy a querer Yo me comprometo a tocarte Hasta que yo te haga mojarte Sabes que nadie puede darte Tengo varias morras que quieren cantarse Voy fumando Mari, Mari En el Ferrari, Dari Y por Miami o Cali Se ven las Cadiz, Cadiz Voy fumando Mari, Mari En el Ferrari, Dari Y por Miami o Cali Se ven las Cadiz, Cadiz Y por Miami, Dari 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 ¡Suscríbete al canal!